Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he piedado, ven pa' ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ven pa' ti. Súmergame, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmergame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmergame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmergame en tu presencia, Señor. Súmergame en el río de tu espíritu. Súmergame en el río de tu espíritu. Súmergame en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Lo necesitamos Señor. Súmergeme. Me haces crecer, crecer para alguien Solo no pasas porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para alguien Solo sus sueños cambias mi mente, no es mi ser Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que pude Dame tu gracia, tu poder, dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu career, tú quieres ver lo que necesito Todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos que hoy Dame tu parecer Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú puedes mirar Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Puedes sentir Mi corazón Mi corazón Tú puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedes sentir Tú estás aquí 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 Es el mágico, pero me convencí, Señor, es que nada importa en la vida, no, no, si tú no estás junto a mí, por eso, ven, te necesito para que le dé sentido. A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Ardu street. Señor, a este lista. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido. Señor, a este corazón y que no encuentra reposo sin ignorancia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie te puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Manta algo más grave, estar a tus pies, estar a tus pies. Oh, maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti, no más, siempre anhelamos, Señor. Señor, me adoran, tú eres el amado, eres el deseado, tengo en tu corazón, Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Oh, perfecto e inigualable Dios Ramón inexplicable Tu reino inigualable A su rosa coronado estás En el trono de mi torre Vestido estás de gloria Los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Llamo de gloria, llamo de amor Llamo de toda adoración Tú eres feliz 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 Tu reino inigualable Tu reino en el trono de mi torre En el trono de mi torre Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Llamo de gloria Llamo de honor Llamo de toda adoración Tú eres feliz 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 Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. 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 el serán cinco de gloria, cinco de honor, cinco de sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Seas unidos Seas unidos Seas unidos Seas unidos y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria aprendiendo a darte la gloria no existen más motivos sino venimos hoy fundimos a ti la única razón de nuestra oración hoy en Jesús elevamos solo la grande para ti para ti solo a ti será la gloria Señor que haga paz en la luz y la adoración toda la gloria Señor ante el mal y pobre Dios y Dios solo a ti será la gloria sea la gloria la gloria y la adoración que toda la gloria que toda la gloria sea la gloria que tú eres el Señor no existen más motivos Señor Señor que no existen más motivos a ti es la gloria a ti la única razón que en nuestra oración oiré oiré eres tú que elevamos solo muchas oiré a la gloria sea la gloria la gloria y la gloria y la gloria y el Y Dios, solo a ti, y será la gloria, Señor, y a la paz, al amor, Cristo, y el coraje, cuando crece, que no merece, Señor. Oh, 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 oh Amén. 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 Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Te amas como padre, como hermano Y como león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu guardia, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor En todo dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Y como león, feroz como nadie Que tu fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu guardia, oh ven Señor Y como león, feroz como nadie Antes de ti, no había razón No había nada sin ti No había canción en mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo, lo hallé Mi corazón encontré en ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma, todo lo que necesito Llenad mi espacio, eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón De mi existir Antes de ti, si yo viví No había nada en mí Sin mi ilusión, en mi corazón No había nada sin ti Después de tanto buscarlo, lo hallé Después de tanto buscarlo, lo hallé Mi corazón encontré en ese lugar Eres todo lo que necesito Luz a mi alma, todo lo que necesito Llenad mi espacio, eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón Eres todo lo que quiero Luz a mi alma, todo lo que necesito Llenad mi espacio, eres mi vida, mi todo Eres todo lo que necesito Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón De mi existir Eres mi vida, eres mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir ¡Suscríbete al canal! Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Que un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Calla hoy y vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No desnude a la duda Pasó luego de fe Si puedes creer No importa en mi amor Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Ha de ser De cara que invito Y amor Deje temer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No desnude a la duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se odia ser De cara que victoria No hay de que temer Si puedes creer No te vayas Si puedes creer No te vayas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque mis ojos No te pueden ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos Me no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Tú estás aquí 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 Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Que al fin llegue y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Sus propósitos eternos yo me di Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré A esta hora he llegado A este tiempo nací Ha sido largo el viaje Pero al fin vio Desde el principio cuando te necesite Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que buscabas más de mí Supe que buscabas más de mí Lejos de tu casa Yo me di Y con un beso Y con un beso y con amor Regalaste tu perdón Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí Lo sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraí Cada día me atraías Hacia ti Te supe que me amabas Lo entendí Te supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué No Te supe que me amabas Al que huido Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Te supe que me amabas Lo entendí Te supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué Te supe que me amabas Te supe que me amabas Al que huido Te supe que me amabas Te supe que me amabas Yo por ti Yo por ti Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y luz es en el ojo Yo estoy aquí Amado a mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme de heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Desccase en mi confianza Y nunca me has dejado Lo que declan Steam Descansa en mi confianza Oh man, redimido, Cristina y Clarion De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el tiempo y la cruz Que por mí subida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre retrasar El nombre de Jesús El dinero más grande que hay de existir El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, cometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo, tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión Resurvención Sangre de la mala con mi Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte lo pudo con su confesión Su nombre es sinónimo de exaltación Su reino más grande que el de la religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que él hizo en mi ser Ahora podrán lograr que en él yo veje de creer Que mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaba Que mi corazón Me dio la vida y viviré Que mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaba El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenas del lugar de tu presencia Y has descender tu poder A los que estamos aquí Oh, el nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Quiero levantar a ti Mis manos Mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas del lugar de tu presencia Y al descender tu presencia A los que estamos aquí Yo te creo Yo te creo Creo en ti Jesús En lo que haces Yo te creo Creo en ti Jesús En lo que haces Que yo Que yo Que yo Que yo Recibe toda la gloria, es gozo y por el Dios, recibe toda la gloria, y es gozo y por el Dios, Hijo de Dios, quiero levantarte en mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, Solo oyendo este lugar, con tu presencia, y al encender tu poder, a los que estamos aquí, Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, Que harás en mí, yo creo en mí, yo creo en mí, Recibe toda la gloria, 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 Recibe toda la gloria Estaba en tu corazón por escuchar mis frases de pasar Tras nuestras manos y destinos, Señor Aquí estoy, cuenta conmigo, cuenta conmigo Siente a vivir tu sueño Hijo en vos, Hijo en vos Hijo en vos Hijo en vos Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias No te cansas de darle gracias No te cansas de darle gracias Tu amor me rescató Tu amor me limpió Tu amor me dio vida a ti, hermano Por eso cantamos Por eso cantamos Andeo conocerte más Vida en sanidad En infinidad Contigo siempre quiero estar Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorar Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor Amor Que te rescató Que te limpió Que te da vida Cállate de mi corazón Abro el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Amor Amor Conocerte más Y en sanidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu amor Tu gloria contempla Tu gloria contempla Por la eternidad Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Siempre cantaré Siempre cantaré De tu amor Amor Quien te rescató Quien te limpió Quien te da vida Quien te va a cruzar Abro el camino Nunca se cerrará De tu gloria contempla En tu gloria contempla Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Mi corazón Lo único que quiero es adorarte 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 En ti fue mi peor error El no buscarte es un principio, lo que siempre es un poco El ignorante es el comienzo, lo que me ocupó Así viví y reconozco que hice mal Me perdí en mis deseos, luego te busqué al final de la jornada Sin fuerzas, sin energía, sin nada Con una mente errada, misión desembocada Y en efecto, vivía como si fuese perfecto Me creía, sabía un poco de intelecto Y usted, fue un cargo a quien sacó mi sed Aún cuando era ciego, en ignorancia, me atrapaba en una red Aún cuando quería caminar, mi propio norte Tu presencia se mantuvo agilando a mi soporte Tuvia en mi seguida, sobre mi travesía Conmigo, día tras día, que yo no lo sabía Que el dolor fue el transporte que me llevó a tu amor El no haber venido antes fue mi peor error Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón Son de las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a mí fue mi peor error Es evidente Es de tú quien ha perdido Que conecta lo del cielo con la gente Si fue suficiente Tú luchas mi codicia existente Tú haces que me vea diferente La mente se engañosa Y me estaba llevado hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene Y a mí da que yo ande Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande Y ni falta Sé que con amor tú me la cubres Y te sigo después cuando la descubres Me expones a la luz de tu palabra Y con ella me transformas Me rompes para luego darme forma Y enhorabuena Mis errores se quedaban plena Comparados con tu pases Son como un gran lugar Y eres sustento Mi paz y el fundamento Hoy sé que piste con todo momento Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Yo lo entiendo Fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Yo lo entiendo Que no acercarme a ti Fue mi peor error Quiero estar en conjunción Y evitar donde tú estás Con los demás Con los demás de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno Para ser lleno De tu santidad Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Solo quiero caminar Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Jesús Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Voy a cubrirme Con tu amor Voy a envolverme En tu paz Quiero invitar Tu santidad En tu refugio Descansar En tu presencia Descansar En tu presencia Ser transformado En tu Hedad Para ser lleno De tu santidad Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Para ser lleno De tu santidad Para ser lleno De tu santidad ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Por tu gracia Por tu gracia Y por tu amor? Por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no me hubieras Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un ciego Quebrado por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Gracias por tu amor Y por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Gracias Señor Si no fuera por tu gracia Tu sinceridad Tu sinceridad No puedo comprender Cómo he logrado Mantenerme tanto Y me he desmayado Y me he desmayado Pero ya no quiero comenzar Ni verdad Es lo amor Que me sostiene Es lo amor Que me mantiene Y me mantiene Que me mantiene Que me mantiene Y es lo amor Que me mantiene La deseo Que me mantiene Y me mantiene Hacia en ti Y en todo el mar, aún mejor, si Dios eres mi corazón. No hay nada que me ha venido a ser más En mis alegrías No hay nada que me ha venido a ser más No hay nada que me ha venido a ser más En mis ojos cerrados No daré de tu amor Es que ya no tengo que llevar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar dentro Y no caer Es tu voz que me ha venido La canción que me motiva Es tu voz que me ha venido a ser más Eres mi voz Eres mi amor Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Y estar perdido como un alfragüe en el mar Y por perderlo todo está al aliento Y estar al aliento Y estar al aliento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tus palabras siempre han Es tu voz que me ha venido a ser más Y en las pruebas que me han venido a mi Es una melodía que me releita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas La tristeza es mi alegría, es soledad mi compañía De mí estar perdido como un alfagüe en el mar Y por perderlo todo está al aliento De mí estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tus palabras siempre han Y estar perdido como un alfagüe en el mar Por perderlo todo está al aliento Y estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tus palabras siempre han Pero yo sé que tus palabras siempre han Pero yo sé que tus palabras siempre han Que tus palabras siempre han perdido como un alfagüe en el mar Y estar al viento como un alfagüe en el mar Y estar al viento como un alfagüe en el mar Y estar al viento como un alfagüe en el mar En el mar Y estar al viento como un alfagüe en el mar Señor, danos más de tu, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, nos separarán, nos llamas. Con corazones a ti bendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos Señor. Con corazones a ti bendidos, que no vacilan jamás. Con corazones a ti bendidos, que no vacilan jamás. Tu presencia es mi alimento, mi emoción. La grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos Señor. Oh, danos más de tu luz, de tu plenitud. No es que un amén, no es que un deseo, tenemos algo de decir. Quebrantado, triste o Jesús, por mi rebelión. Jesús, quizás hoy puedo vivir, mi nuevo nacer. Cuando amaste al mundo. Cuando te quiero agradecer. Gloria, 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 gloria al Rey. Gloria, gloria, gloria a ti mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Jesús, venciste tu mundo pecador, con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado en el más alto lugar. Cuando amaste al mundo. Cuando amaste al mundo. Cuando te quiero enaltecer. Gloria, 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 gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo. Gloria, gloria a ti mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria al lo alto. ¡Gloria en lo alto! ¡Gloria al Rey! ¡Oh, gloria! ¡Gloria a ti, mi Cristo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.